Pues al día de hoy se cumplió la solicitud, están haciendo la poda de árboles y la recolección de estos. Hace muchos años se hizo la canalización y no habían hecho poda de árboles. Y cerca a la canalización crecieron árboles que no fueron sembrados ni nada, sino que crecieron ahí y se han ido elevando. Haciendo que de pronto haya un riesgo para las viviendas cercanas a la canalización. Estamos realizando una limpieza del canal debido al taponamiento por las especies arbóreas que se encuentran ahí y por el manejo inadecuado de los residuos sólidos que se presentan en el canal. Estamos realizando una respuesta a la comunidad debido a una solicitud que hicieron por el mal manejo y la disposición inadecuada de los residuos y el peligro que representan estas especies hacia sus viviendas debido a su inclinación que tienen hacia sus patios y la pudrición y descortezamiento que presentan varias de esas especies arbóreas que han nacido a borde de canal. La Secretaría de Infraestructura en apoyo y en un trabajo articulado con la Secretaría de Medio Ambiente y el Grupo de Arborización y Vivero y el Grupo de Apoyo Ambiental y la empresa prestadora de servicios de aseo están realizando estas jornadas para garantizarle a la comunidad entornos seguros, limpios y saludables.